Hasta el 24 de julio está abierto el plazo de inscripción para participar en el 25º Triatlón Villa Estepona 2023, organizado por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y el Club Deportivo Estepona Triatlón. Este evento deportivo se celebrará el 30 de julio en la Playa de la Rada y es puntuable para el 23º Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Málaga. La competición está abierta tanto a federados como a no federados. Para los primeros el precio de la inscripción es de 30 euros y para los no federados de 37. Se puede realizar online a través de la página triatlónandalucía.org. Para información sobre las inscripciones, los interesados pueden llamar al teléfono 639-616-571 o escribir al correo electrónico inscripciones arroba triatlónandalucía.org.